Hola a todos y bienvenidos un día más aquí en Shin Impact. En el vídeo de hoy, gente, vamos a estar haciendo un puzle rúnico que tenemos aquí en la zona de Floresta Appa. El puzle rúnico lo tenemos aquí en esta ubicación, donde estoy yo ahora mismo, y si queréis ver lo que viene siendo el puzle tendréis que venir hasta aquí. Luego, he puesto varias marcas de referencia, que son estas que tenemos aquí, que es a donde vamos a tener que ir a activar una cosa para nosotros poder conseguir luego un cofre lujoso en esta misma ubicación. ¿Vale? Entonces, lo primero os muestro el puzle rúnico que lo tenemos aquí. En realidad son runas las que tenemos aquí. ¿Vale? Ahí lo tenéis, más o menos. Ahí estaría. ¿Veis? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, como habéis visto. ¿Vale? Y para llegar ustedes hasta esta ubicación, donde estoy yo ahora mismo, básicamente lo que ustedes vais a tener que hacer es lo siguiente. Vais a abrir el mapa. ¿Vale? Os vais a venir hasta aquí. Y aquí, tenéis que venir aquí a la izquierda, saltáis, y vais a poder volar por ahí. ¿Vale? Habrá gente que no les salgan las opciones de vuelo. Tenéis esto para activarlo. ¿Vale? Yo ya lo tengo activado, con lo cual no se me va a volver a activar, pero tendríais que activar eso. ¿Vale? Con un personaje dentro. Entonces vais a venir por aquí, todo recto. ¿Vale? Y al llegar aquí, es donde tendríais el puzle rúnico. ¿Vale? Y es donde vais a coger ustedes el cofre lujoso. Bien. Ahora, el primer... O sea, lo que necesito es la primera runa. Vais a utilizar esto para saltar. Os subís ahí. Os subís aquí. Y ahí tenéis la primera runa. ¿Cómo vamos a activar esto que tenemos ahí en la pared? Lo vamos a hacer con un personaje dentro. Activamos aquí. Y con esto, está activado. ¿Vale? Sería el primero de ellos. En este caso, vamos a quitar ya esta marquita. ¿Vale? Ahora vamos a tener que volver a este lugar de aquí. Cuando lleguéis de nuevo aquí a lo que viene siendo este teleport, vais a tener que mirar justo a la izquierda del teleport. ¿Vale? Y tenemos esto de aquí. Al siguiente hay que subir por ahí. Podemos utilizar eso para subir o podéis utilizar un personaje eléctrico. Le dais el power up a estas cosas para el salto y vais a saltar mucho más. ¿Vale? O será más fácil subir de este modo. Al menos para este de aquí. Ahora. Este es importante. Muy importante. Que os llevéis esto con ustedes. Activáis esto. Y os saldrá eso que está ahí. ¿Vale? Que vienen siendo los ganchos para poder llegar hasta esa pared de allá. Bueno, hasta ese árbol, mejor dicho. Ahora, para este árbol tenemos que romper esto. Aquí hay un cofre. Si queréis no lo pilláis. Es decisión de ustedes. Y activáis este de aquí. ¿Vale? Con esto pues ya tendríamos el segundo activado. Venir aquí. Para coger estos que faltan. Ahí me equivoqué yo. ¿Vale, gente? Y aquí tened cuidado. Está esto activado pero no hay que ir por ahí. Hay que activar este. Cuando activamos este. Aparecen esos. Esos que están ahí. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer. Este recorrido. De por aquí. ¿Vale? Tened cuidado. Y fijaros bien en que vais hacia el árbol. Y no en dirección contraria. No voy a hacer que os equivoquéis. ¿Vale? Luego aquí había que bajar. Y si os fijáis. Ahí lo tenemos. Pillamos personaje otra vez dentro. Y con esto estaría activado este de aquí. Ahora. Quitamos este. Y volvemos a esta ubicación. Vale, gente. Ahora vamos a pillar los dos que tenemos en esta dirección. ¿Vale? Estos dos de aquí. Entonces lo que vamos a tener que hacer es venirnos por este lado. O incluso por este. A ver. Mejor por este, gente. ¿Vale? Venir por aquí. Venir por aquí. Justo aquí a la derecha tenéis uno. He activado este de aquí. Tened cuidado que nos pase lo mismo que a mí. Que me confundí. ¿Vale? No tenéis que ir recto. Sino que tenéis que ir ahí arriba. ¿Vale? Mientras estaba grabando ahora esto para ustedes. Me equivoqué de camino y me lié un poco. Pero es ahí arriba. Ahí arriba. ¿Vale? Y ahí lo tenéis. ¿Vale? No es abajo que es a donde había ido yo hace un momento. De hecho me equivoqué y fui hacia abajo en vez de venir hacia este lado. ¿Vale? Vale, gente. Acabo de ir a revivir a mi personaje. Ya he vuelto hasta este teleport de aquí. Y ahora vamos a ir a por este y a por este. ¿Vale? Entonces desde el teleport vamos a ir por este lado de aquí. Seguimos todo recto. Antes fuimos en esa dirección. Ahora vamos a ir en esa otra dirección. ¿Vale? A ver. Venimos por aquí. Y aquí pues tendríamos el siguiente. Ahora por aquí tenemos que tirarnos en esta dirección. ¿Vale? Usar de referencia ese camino azul o este... O estas plantas. ¿Vale? Este árbol. Porque vamos a tener que venir por aquí. Activáis aquí, gente. Vamos en esta dirección. Vamos en esta dirección. Ahora desde aquí, gente. Nos dejamos caer. Y a la izquierda... Tampoco os dejéis caer mucho. ¿Vale? A la izquierda tenéis aquí la otra seta. ¿Vale? Ahí la activamos. Y con esto, gente. Ya hemos resuelto... Todo lo que había que hacer. ¿Vale? Entonces volvemos ahora mismo aquí. Aquí es hacia la izquierda. Nos tiramos. Venimos aquí. Pillamos esto. Y nos vamos hacia esa casa. Al llegar... Nos sale el cofre. ¿Vale? Y ahí pues tendríamos... El cofre lujoso. ¿Vale? Así que, gente. Espero que el video sea la ayuda... De ser así. Suscríbete al canal. Comparte el video con tus amigos. Y nos vemos en el próximo video. Chao.